Suculento, y ya empezamos, porque igual no va el micro, o no va el audio, o no se ve, o mi internet se cae, o... Estoy invocando a Morphe, eh. Poco a poco estoy invocando a Morphe. Para que active. Morphe, ven aquí. Morphe, por favor. A ver, a ver... Internet se cae. Vale, perfecto, se me escucha. Se me escucha hablando de Morphe. Hey, qué pasa cachorros, bienvenidos a otro directo de Path of Excel. Estoy con Hayabusha. Hey. Y hoy vamos a hacer un par de cosillas. Lo primero es subir de nivel, estoy al 86% del nivel 91. Muy riqui, no? Y Haya está al 81. Le saco 10 niveles a Hayabusha. Hace nada le sacaba 20, ahora le saco 10. Me va alcanzando, lo que pasa es que a partir del 80 ya empiezan a costar un poco más. Y hay que darle más cañita. Y hoy vamos a hacer unas cuantas cositas muy chulas. Vamos a ir a por Achiri, vamos a ir a por mapas únicos, vamos a hacer cositas guapas. Vamos a hacer muchas cositas duculentas Hayabusha. Ha caído por ahí un Bastard Sword. Espada del Bastardo o Espada Bastarda. ¿Dónde le veo? Si. Coditas de leveling. Este mapa no tiene ningún tipo de putada creo. O sea que bien. ¡Eh! Mío. Aunque este mapa lo encantaste tú pero bueno. Os enseño, vale si, lo que os quería enseñar era esto, que me están pegando. Este es el Atlas como lo llevo ahora. Le he puesto un poco, estaba probando los modificadores estos generales de área y tal. Para ver como funcionaban. Y ya entiendo un poco como van. Tengo que guardarme los tochos para los mapas grandes. Me cago en tu tirpe. Deja de pegarme. Y estamos intentando pues completar ya el círculo. Todo lo demás lo tenemos. A partir del tier 10 para abajo está todo completado. Bueno Hayabusha le faltan estos que estamos haciendo ahora. Y de paso que subimos algunos... ¡Oh! Una manita Hayabusha. Si. Hay una manita aquí muy bonita. Vamos a darle caña. Oh si. Oh si. ¡Salid monstruos del averno! Venga un Valorb, ya cundió el mapa. Jeje. Los Valorb se me encuentran. Oh nada por aquí. Ah por aquí, por aquí. Vamos, vamos. Más bichinos, más bichinos. Que poquitos. Me estáis saliendo. Bah, se acabo. Pues a lotear. A recoger el botín. Sí, ese es uno de los poquitos que se me habían quedado sin hacer. Sí. Ya sabéis, las builds de Hayabusha las he dejado en el primer vídeo que subí. Subiendo un personaje para Hayabusha. Creo que lo llamé. El nuevo personaje de Hayabusha. El nuevo personaje de Hayabusha. El nuevo personaje de Hayabusha. Otro personaje más para Hayabusha. Los otros llorando ahí en su hideout. Es pedir así que eso será cacota, creo. Vale, nada más por aquí interesante. Vamos a seguir. Y... Y con muchas ganitas ya. Tengo ganas de matar a Tzir. Y tengo ganas de hacer ya los achievements para conseguir las alas estas de aquí. Muchas ganitas, muchas ganitas. Muchas cositas. Manu. Hola Manu. Manu, Ragewolf. Llega ya como cinco en esta liga. ¿Cuántos personajes llegas, Hayabusha? Sí, este es el quinto. Pero... A ver. No han sido cinco personajes que me haya equipado a saco. Son cinco personajes que he llevado a nivel alto. Y luego he cambiado. He hecho otro. Pero ese ya es el definitivo, así que. Este es el último. Sí, la verdad es que me contento con esta build. Es un... Super tanky. Muy rico. Yo tampoco. Aún le quedan cositas por comprar. Aún me quedan muchas cosas. Pero bueno. Vamos farmeando. Step by step. Ship your map. Este es tier 10. Eh... Sí, me dio una rascada mía. Entonces... Me voy a poner esto por si acaso. Y no sé si tengo el directo puesto... No, no lo tengo puesto. Por si acaso me dará ajo o lo que sea. Lo tengo ahí de fondo. Por fin estoy en directo. Welcome, welcome. Te ha pillado buen horario hoy. Hoy es jueves, ¿cierto? Jueves... 29 más o menos. Sí, 29. Sí, sí, sí. Este fin de semana también tenemos que hacer cositas. Este fin de semana voy a hacer un directo charlando con vosotros. Que tengo ganitas. Llevo un par aplazándolo porque he ido al cine. Aunque creo que... No sé si voy a ir al cine hasta el fin de también. Pero lo voy a hacer sí o sí. Que tengo que contaros muchas cositas. Bueno, no tengo que contaros muchas cositas. Saldrá lo que salga en los directos. Eso siempre salen... Igual digo... Pienso... Va, voy a hablar de estos temas. Y acabo hablando de otros totalmente distintos. ¿Sabes? Siempre me pasa. No sé cómo lo hago. Pero... Me voy. Me voy por la tangente. Simplemente fluyo. Sí, había un huequito. Fluyo con lo que la gente me va diciendo. Y claro, empiezo a cambiar de temas. Y acabo hablando de una cosa. Y termino en el tema más extraño que puedas imaginarte en el universo. O acabamos entrando en el chat de suscriptores. Acabamos haciendo la idiota. Cantando cumpleaños feliz. O sea... Puede pasar cualquier cosa en los chats de charla. O sea... Un caos. Un caos y un chisel. Y... Un chiste del Path of Exile. ¿Lo pilláis? ¿No? Y bien, con muchas ganitas. Con muchas ganitas. Porque me lo paso muy bien charlando con vosotros. Me lo paso como un enano. Así que... Este fin de semana. El sábado o el domingo. Yo se besate. O los dos. Yo que sé. Seguramente haga otro directo entrenando. Porque yo la verdad es que ese directo que hice entrenando me lo pasé muy bien. Le veé poquito, pero lo... Bueno, poquito. Le veé bastante porque yo le voy leveando a todos equilibrados. No le veo solo a un Pokémon y ya está. ¿Sabes? Por parejo. Exacto. Yo voy intentando equilibrándolos a todos. En un valor. Para encantar uno de los siguientes mapitas que venga. Beautiful. He oído a Alpha a saludar. Sí. Siempre saludo cuando... Ahora en Twitch saludo un montón. Porque Twitch cunde saludar aquí. ¿Qué te parece? Y saludo principalmente cuando no me piden saludo. A ver si me estáis ahí. ¡Saludame! 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 Es como... Pero si veo a la gente que la veo. Que siempre entra por aquí y tal. Y charla conmigo. Y nos lo pasamos bien charlando y tal. Digo... ¡Eh! ¡Hola fulanito! ¡Hola Manu! ¡Hola menganito! Hay dos manos ahora. Soy dos manos. Manu 1882. Y luego está... Manu Green. Los manos. Os voy a llamar el dúo Manu. A dos manos. Yo congelado quizás. Teniéndome congelado, ¿no? Como en estado tú. Te dejé frío, Hayabucha, con ese chiste. Sí, sí, sí. Te dejé congelado. ¡Froshi! ¡Hola, Froshi! ¡Froshi! ¡Berenjena! 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 Con la cara de Lanquilo. ¿Cómo está Momo? ¡Momo! ¡Momo! ¡Momo eres muy guapo, Momo! Y me craseo. ¿Por qué? Por Momo. ¿Por Momo? ¡Ah! Que te craseo el otro día, es cierto. A ver, la foto de Momo en el Discord. Y le craseo. Oh, oh, oh. Que exploto. Me voy a hacer una cosa. Vale. Quizás hay que ir también con el Divinity, que estaba muy interesante, la mina. Eh, sí. Sí. Igual hoy por la noche seguimos, o no sé. Ya lo miramos. Puede ser. Lo miraremos, según lo que hagamos. Esta noche. ¡Bog map! ¡Bog! ¡Bog! Otra vez el bog map. Trece. Vámonos. Yes. ¿A vos lo matamos? Sí. Eran los tres cabronazos esos. Ni me enteré. De la bola de fuego. Ah. Vale. Ni me enteré, chaval. Ni me enteré, chaval. ¿Tienes mala memoria a corto plazo, Alfa? No, no. No es que tenga mala memoria. Es que... Ya la tengo mala a largo plazo. Me parecían bichos tan... Meh. Por eso vivo en la calle. No me olvides. Es buenísimo la foto, eso. No me quería decir nada. Debes, debes, debes. No, no, no. Ah. No... No hay nada más. Como un héroe y corriendo al PC, porque, le has llamado. Qué adorable. Es el Momo. ¡MOMO! ¡MOMO! ¿Qué pasa, MOMO? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¡MOMO! ¡MOMO guapo! ¡Mero Dios mío! ¡El PC me está... ¡Me está felicitando! Que se ha creado conmigo el MOMO, ¿eh? ¡Qué velocidad de abridura de mapas! ¡Abridura de mapas! La buena abridura Vamos a abridur Unos mapas exquisitos hoy Primero me gustaría subir de nivel Como os digo, para... A mí lo que me da miedo ¿Qué te da miedo? No tengas miedo, Hayabusa ¿Que no qué? No tengas miedo, Hayabusa No tengas miedo, el miedo hará que solo veas el cielo Si MOMO escucha cuando le llamamos El resto de gente que vive en tu casa Escucha nuestras gilipolleces ¡Oh Dios mío! ¡Hola familia de Froshy! ¡Hola vecinos! ¡Guardians! ¡Nah! ¡Zim! Este mapita es el otro que te pilla Este mapita es el otro que te pilla Este mapita es el otro que te pilla No está tan atento al directo Que pillamos la misión de Borichi Ni caso le hicimos al pobre Y nos matais al Hostage O nos matais a tal Y pues lo matamos Solo vive mi Yaya y no escucha, no hay problema Voy a grabar eso Nuevo tono de mañana Alfa y Yaya llamando Guapo Momo Solo vive Yaya y no escucha, no hay problema Pero mis vecinos si bajan a escuchar alguna vez cuando reventais los trífonos ¡Uuuul! ¡Gondalp! ¡Gondalp! Cosa que cojones ¿Estas viendo el señor de los anillos? ¡Vecino hijoputa! ¡Hijo de puta! Me he acabado de dejar sordo ¡Oh Dios! Para ver si lo sentimos No se mete en un lío ¿sabes? Le llaman al timbre ¿Que dices tu de mi? A ver claramente la voz de un hombre varonil y maduro Yo no he podido ser Ahora se ha asustado a Momo pobrecito ¡MOMO! ¡Vamos no te asustes Momo! Lo siento Ay que risas Así llaman a mi casa Y es a mi el que me dicen que ¿Quién dice tu? Ay Vale Mmm ok Vamos a ver eh Vamos al bossazo Hayabusa Ah mira que hay bichos Vamos a ver Some boxes Mi vecino de enfrente dice hola Oh my god Hola buen vecino Me imagino que escucha Hola Ey que es esto Bum 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 Me ha costado salir eh Vale Mandemos al boss de este mapa Vale Mandemos al boss de este mapa The poison The poison, the poison level The poison Mmm Hay que matar a todas las Las glándulas estas que están creando el veneno Entrar aquí Y petar al boss Igual había un logro de hacerlo sin matarlas Ah pues no soy yo No te puse por ahí y no salió Ah ok Entonces es para invocarlo me imagino Wulf 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 Esto se cree guapo Hop Y peto 6 monstruos Vamos a salir de aquí Vale Se ha ido de la habitación Indignado No Momo Momo Lo siento Lo quería asustar Momo Nosotros te queremos Momo no te vayas Este es el momento en el que Retirar audífonos Secar sangre de los oídos Volver a ponerte los audífonos Y fingir que escuchas algo Lo siento Ya sabéis que Lo bueno Si os sirve de consuelo Solo lo hago una vez por live Yo sé que ya está cundido El problema es que como ha dicho esto Seguramente hará otro Nah Nah Porque ahora os lo esperáis Ahora sin Sin que casi Ni imperceptiblemente Iré bajando un decibelio Vale Ahora imperceptiblemente Iré bajando un decibelio el volumen de mi voz Cada No sé Cada Minuto Cada 30 segundos Y cada vez Cada vez sin que os dais cuenta Iré hablando más bajo Hasta que llegue el momento en el que subáis un poco el volumen Porque Ah no digo Haya Subáis un poco el volumen Y ahí llegará el Gandalf Pero hasta entonces Hasta entonces no va a haber ningún grito Tranquilo Maldito bug de Cannot, Creed, Thread Eso de que es tío? Cannot, Creed, Thread? No tengo ni idea 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 Es lo bueno, es como la La torta sorpresa Nunca sabes cuándo va a llegar Vives con miedo Jaya, ya nos has dicho tu plan Ya no vale Que si, ya verás Cuando lo haga ya me dirás si ha valido o no A ver, mapas de tier 10 Mapas de tier 10 Creo que no me falta ninguno Del 11 si, del 9 Lo sonico Pues del 11 Cuando te llaman en medio de un directo Es lo que hay Vale, que más, Hayibusa Abro otro mapita Ya mapas para Alevear, sin más Si, pues vamos a abrir este mismo A ver si puedo Aumentarlo un pelín Porque ya solo me faltan de tier 11 Solaris Solaris Oh Areis inhabited by Solaris Fanatics Pues vamos a por ellos Los Fanatics Buenas chicos, buenas Esperaré siempre tu grito si nunca me cogerás Pero ni Por sorpresa Lo dudo Jamás puedes esperarlo Vamos ahí super tranquilitos En el directo Y yo digo ¡GAMAS! Ahora se veía venir Ahora se veía venir Pero hay veces que no se ve venir Si es que a ver si no se veía venir da igual ¿Qué importa que te lo veas venir? Pregunto Coño porque no es lo mismo ya Tener el Estar preparado No estabas preparado Que te pide sorpresa No estabas preparado No estabas preparado Que te lo vieras venir Asesor de guardia Si, pero no tanto O al menos no te duele tanto Ya como lo recibes en plan Ah, estos son los dichos que te decía tío Si Uy, cuáles Hacen como Bueno, si los matas Pues de poco vas a ver La verdad El gato ese El gato ese No, no Ah, ok Pues ya saldrán más tío Estar este mapa lleno Si, pero ¿pa' qué coño preguntas Y haces eso tío? Macho Esos son Que también es matador Ok Tío, los guardias O los estos altos Que tienen como tiritas Si, si Los altos No, no Tampoco Esos son como telas Tampoco son esos Son unos soldados brillantes Estos de la derecha Si Esos Vale ¿Qué pasa con ellos? Que te hacen como un ataque Como que Unen los brazos Espera, te voy a quitarme el fuego A ver si lo haces Como que unen los brazos Y hacen como una onda vital Así girándolos Ahí Un rellolado Se mueve un montón A veces Es que eso lo están haciendo Como unas explosiones No están haciendo lo que yo quiero Igual serán O sea La misma es quien Pero otros bichos Debo Otro nivel Una onda vital Una onda vital Una onda vitalicia No, pero a ver Es lo que digo Es cuando Yo por ejemplo Cuando veo Cuando vas al cine Y al principio Pone lo de Illumination Y sabes que va a subir El volumen ahí Y llegan hasta ahí Hasta el punto En el que te dejas sordo Ya lo sabes Lo ves venir Y tal Y dices vale No, no te pillas La sorpresa Es realmente lo que más choca El dolor de oídos También choca Pero me refiero Es un combo ¿Sabes? La película Me dejó sordo Aunque me alegro Porque la calidad De sonido De esa peli Es brutal Como se curraron Los efectos De sonido Fuera de Dunkerque No la he visto Todavía Ya, ya lo sé Tito La tenías lista Nueve veces ya Lista la tengo Y creo que me la he bajado De todo Te lo he dicho Nueve veces Y se ve La Liga de la Justicia Tenía que Necesitaba rajear Tío De esa peli Tenía que ver Ya la veré Y eso es O sea Algunos sonidos De la peli De efectos De que si Explosiones Disparos Y tal Volumen Tío Que es que Era en plan Me podría tapar Los oídos Porque duele Tío Que chumbo Ha ya Del poe Que a veces Da un fallo Y al entrar En una zona Me ha dado Como cuatro veces Seguida Y es que Se queda congelado El juego Del todo Y le da un mensaje De error Que pone No se queda El trigger Has buscado Ese error En google Lo has intentado Mirar en el foro Si hay alguien Que lo haya arreglado Bueno pero Joder Pero era un problema Mío No era un problema De esos Era un problema Interno mío De mi pc Entonces no sé Si es un problema De que Igual tiene una gráfica Que es incompatible O igual tiene Una configuración En el juego Que es incompatible Y le está yendo mal Con su gráfica O algo Entonces que mire En google Por si acaso Siempre hay que revisar Si creas que no Buscar el error En google Y decir Vale Aquí hay un foro En el que hablan De este problema Y lo arreglaron Así 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 Pues intentar Arreglarlo Como ellos dicen Y a ver que pasa Si no se te arregla Pues tendrás Un problema Diferente O parecido A el que ellos Tienen Pero no se arregla Igual Y yo Ah coño Que voy a matarlo Por no Diciendo ¿Por qué no lo coges Hayabusa? Toma cógelo tú Que corre más No odies a Hayabusa Odia lo que representa Un bromista Empedernido El sabor La sabrosura De Hayabusa Eso es lo que tiene Odia No odia a Hayabusa Odia a su sabrosura Vale Misión de Haku Completa Vamos a ver Si encontramos Por aquí A un boss Es Suculento Me queda Cuadrito y medio Hayabusa Pues no mueras No moriré Es mi mejor consejo La verdad No moriré ¿Qué te encuentras? Oh la mano He activado la mano Ah no no la activé Uff de milagro ¿Sabes lo que había Antes que quitaron? Porque la gente Se quejaba a saco ¿Por qué? El que quitaron Un mapa enorme de corriente Como puede ser este Te encontrabajo Un pack de élites De enemigos Como lo que hemos encontrado muchos Que tenían Esos enemigos en concreto Pues tienen A lo mejor Algunos de los que te encuentras ahora Tienen Daño de hielo ¿No? O de fuego O pone bombas O lo que sea Bueno pues se encontraban Un pack de élites Con rifle Entonces en un mapa que no tenía Reflag Te estaban limpiando tan tranquilo Y de repente Te salía un pack de élites Que cuando le Eso te hacían insta kill Buah tío Que dolor Menos mal Lo han quitado Es que Joder ¡Hostia! ¡El demonio! ¡El demonio! Es el demonio ¿no? Dale 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 Lo intento Lo intento Es que el cabrón tiene mucha vida Ah si cundió Nice O sea que cundió como haberlo matado Si Espérate alfa Que voy a comprar una cosa Me voy a vender una cosa Creo Pues mira Hemos conseguido el cabrón CTS Mola ¿Qué has comprado? ¿Un mapita? La yewell que me dieron antes Ah la yewell de 40k o algo así 47 Y se va Y se va ¿Quién se va? Ah viene y se fue El que iba a comprar Que tío Que tío Tío me haces salir de allí Con medio de pantallas de carga Perder un portal Vaya es un normal Si Hay que jodas Y ahora me invito otra vez ¿Qué haces tío? ¿Qué? Te invito a su hideout No no sé que me invito En hardcore era una tortuga Una tortuga Una tortura Y vas tan tranquilo Y vuelves a levear Y que para tu personaje Buah ya ves En hardcore chaval Te llega a salir ese bicho No te das cuenta Y boom Te matas ¿Sabes? Que gran putada Si señor Me parece injusto O sea Si ya haces un mapa Precisamente Que no tiene reflect Y te pongan ese bicho Pues es normal Que lo quiten Yo precisamente He tenido que tirar mapas Tier 14 Que los había metido De todo Y he tenido que tirarlos ¿Está allí el tío en tu hideout? Ah no no En parte no está En mi parte no está Yo estoy solo Igual está en mi hideout Y se ha quedado aquí el tonto ¿Sabes? No lo sé Entra en mi hideout Por si acaso Pero Es para no salir yo del mapa Que si no estamos gastando portales Por si acaso Morimos O alguna tontería La tortuga estratega Oye cuidado con las tortugas Las tortugas ninja Son muy estrategas El otro día me preguntaron ¿Cuál es tu tortuga ninja favorita? No puedo responder a eso Es imposible responder ¿Cómo respondes tú a eso? Bueno yo al menos soy fan de las tortugas De las Teenage Mutant Ninja Turtles No puedo No puedo responder O sea Me identifico con Leo ¿Vale? Porque es el líder Es el alfa Y me identifico mucho con él Pero siempre fui más de Rafael ¿Vale? El solitario El cabreado El que va en plan A su bola Y a su rollo Y cuando algo Ve que hay alguna injusticia Y dice ¡Mierda! Y va él solo A intentar hacerla Y luego Tiene que ir al equipo a rescatarle Porque es un gilipollas Y va solo a las misiones Es muy yo En ese sentido Luego ya he sido más Leonardo Y Mikey Me parto el culo con Mikey O sea No sé Y Donatello Es maravilloso O sea Donatello Con su inteligencia Y con su tal Es maravilloso No puedo elegir Una tortuga ninja Es imposible Lo siento Pero no puedo Soy muy fan Y van a sacar Una nueva serie De las tortugas ninja De dibujos Que está Buah Chaval Tengo unas ganas de verla Blipas Que remita Le di like en Twitter De todos los remakes Esto que han hecho Nuevo De No Las películas son caca No No te hablo de las tortugas ninja Digo que cualquier cosa Hay que hacer un remake De algo Que en plan Me llama la 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 de esto La atención Con Con la animación Pero luego El El argumento De La trama De la serie Es una Basura increíble Si me ha pasado También Me ha pasado Un montón de series Que si de héroes Que si tal La de La serie esta de Spiderman Que sacaron Por culpa de que salió La peli de Spiderman este Estuve viendo algunos episodios No me gusta nada Tío La serie esa de Spiderman Es horriblemente mala Es como si quisieran Y Pau me susurró a mi Es que le digo Don't waste my time You motherfucker Y me Susurra y me dice Sir No eso lo he dicho yo Ok Por hacerme perder el tiempo Y me dice Sorry I'm confused Susurré a un tío Y se lo compré a otro Me he equivocado Sorry Perdón por hacerte perder el tiempo Se hizo la picholía Susurraría varios Y al final Hasta que el que esté Le conteste Si Ya me la quiere comprar otro Ok Estamos en el boss ahora Que espere un segundito Y le has invitado En el medio del boss Ha matado Así que Ok Voy a vender Haye tiene comprada la pestaña Para poder vender cosas Oh dios mio 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 Uir Uir Huir 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 Me he despichado Porque estaba leyendo el chat Ya ya Me imagino Ahora voy Oh dios mio Oh dios mio Va por la mitad Me da igual morir porque justo había subido Oh ok Wonderful Oh dios mio Oh dios mio Oh dios mio Está casi al lado Sube un poco Que va Tío Toma el por culo No Joder Tenías que subir Si lo he puesto hace un momento Cuando estabas vendiendo Lo puse Si si Pero Está bastante lejos No me caso Vale vale Si No me espero No lo mato Tenemos que pillar la costumbre de abrir un portal siempre en la puerta del boss Tienen 50 monstruos Vamos a limpiar un poco más Oh ¿Por qué te han bloqueado el comentario? Espera Te lo permito Ya sé si regresas al inicio de las ligas Que alguien muera Esto se llena de chat de rip De repente De repente Peto Reflect Qué putada Me da el Reflect Es que es eso Imaginate que estás haciendo un mapa con un personaje en hardcore Y que vas con cuidado y te sale un bicho de esos Es super injusto O sea Ya de por si puedes morir perfectamente Pues porque Tengo un bicho lo de detonateateado o lo que sea Totalmente Tramahorgicalnet Que gs No Es una red sin más Un montón de esas Necesitamos muchas de esas Alfa subiste el video YouTube donde me suscribí como 50 veces Sí, sí, lo he subido Loquísimo tío Este hombre Ah, el mano, ¿no? Sí No, el Mi porón Y ponía algo Mi porongota Mi poronguita Mi poronguita Y todos Sí, pero el nombre de su cuenta oficial era mano, ¿no? Ah, no lo sé No sé con quién No sé cuál es No sé realmente quién es No sé quién es el que está haciendo esas locuras No sé Tampoco sé cómo se está haciendo lo de las suscripciones Pero no sé si hay un hueco allí O sea, no sé si tienen 10 millones de tarjetas de crédito o no sé El nombre de tarjetas de crédito infinitas El nombre de tarjetas de crédito infinitas El nombre de tarjetas de crédito infinitas No les diré Cabronato Vale El siguiente mapa Y no nos dice que es ilegal No, no nos lo dice Vamos al Catedral Este A ver qué tal sale Uh, Cannot Leach 47 caos, mal Sí, Cannot Leach Muy riquenos Vamos ahorrando caos para comprarle a Haya Su equipo de Zuculento También hay que mejorar las gemas, eh No sólo el equipo Sino mejorar las gemas Comprar los Los prismas Muchas cosas Bueno, los prismas van saliendo poco a poco Por fin de muchas cosas que apenas Apenas tienen mucha diferencia Por ejemplo Yo la mayoría de mis auras Mejorar la cual... Bueno, la mayoría de las auras en sí La quality no te da un efecto Realmente de mejorar Lo que te dan es, por ejemplo Que tienen más rango O sea, te beneficia a ti de más lejos Mmm, ok Thrill and Fear Eh... Venga, por qué no Vamos a hacerlo rápido Pero oye, tengo que elegir Tirárselo a una que el aura Llega más lejos O a una que me va a dar Daño Pues prefiero la de daño, ¿sabes? Claro Hombre, yo sí Me mejora la velocidad de ataque Me mejora... sí A mí me cunden Me cunde bastante mejorarlas Estos son los laberintos Por los que no los han visto Son... Bueno, son pruebas Estos son las... ¿Qué? Las tríals Estos son tríals Siempre los llaman laberintos Siempre los llaman laberintos Son como laberintos Pero en realidad son tríals Son como retos Que tienes que ir haciendo Tienes que pasar por todos los pinchos Darle a las palancas Abre las puertas Están muy chulo Lo que pasa es que nosotros Llevamos personajes con Una regeneración de vida tremenda Entonces nos dan un poco igual Las trampas Nos da igual un poco todo Y podemos pasar a lo bestia Muchas veces Por zonas en las que Tendrías que ir con cuidado Aún así hay veces Que me han dejado el pixel, eh Hay veces que me han dejado temblando Y he dicho Hostia, menos mal Menos mal que tengo la regeneración Y frascos y de todo Recuerdo con los otros personajes Que no tenía tanta regeneración Que sudaba Horrores Tenía que estar ahí Con lo de los frascos La regeneración de frascos por segundo Esperar Tomarme uno Pasar Era durísimo Igualito con este Con la arquera, no? Eh, igual Igual La arquera lo pasaba muy mal Si, con todos los personajes Que he tenido Excepto con este Alfa, como titulaste el video En el que me suscribes No me acuerdo No me acuerdo En que Que estábamos jugando No me acuerdo Si me dicen en que estábamos jugando Igual me acuerdo Tenía pensado suscribirlo En plan El suscriptor loco O algo así Pero al final he puesto otro título No recuerdo el cual No, no es No, no es No es mano Ok Strongland Box Bueno, a mi me queda bastante para subir Yo creo que Podemos ir a por Atsiri Intentarlo Si muero pues muero Y ya está Sabes Como quieras O por los otros mapas Tienes que tener muy a mano El frasco de sangrado Porque hay un Uno de los mini bosses Antes de Atsiri Es un mamón Ok, si lo tengo Siempre lo tengo a mano Siempre tengo Estoy listo para tirarlo Por eso no hay problema Y si subo de nivel con ella Pues mira, perfecto No sé No sé si se ganará mucha experiencia allí Pero se puede probar Vale Era Path of Exile Lo mismo que está subiendo ahora, sí Seguramente Sí, pero no me acuerdo No me acuerdo la verdad Que está Que título le puse Tendría que mirarlo Pero fue hace Fue hace ya un tiempecillo, ¿no? Fue hace una par de semanas O un mes O no me acuerdo ya Long time ago Tengo miedo de preguntar ¿Te vas a resuscribir? ¿Te vas a resuscribir? ¿Con todas? Porque me puedes dar un infarto A lo mejor el truco solo le vale por una vez Igual solo puedes suscribirte una vez No lo sé No lo sé Cuando se empieza a resuscribir Con todas las cuentas de porón No sé qué Explota el directo otra vez Offset Offset Boom Y petó el boss Y vibra Y vibra Sí, porque me van a quedar unos cuantos mapas más Y la verdad es que el hype me puede Las ganitas de ir a por Atsiri me pueden Mira, hay un rojo ahí Así hay que capturarlo, ¿eh? Eh... Yo ya lo tengo, pero lo sé En caso de que muera le tiras la red de este y esta, ¿sabes? No pasa nada Lo que pasa es que la red de cuando muere Solo se puede tirar uno Entonces hay que intentar no fallar Joder, con tanto bicho, a ver si acierto Ese es el problema Pero bueno, se está quieto Porque te está pegando a ti Así que... Oh! Y ahora me tocó a mi Ahí tira la red Y... Pop Vio de fú Bien Que te ponga ahí abajo a la izquierda, Captured Beast, tal, tal... Es que lo has pillado... Si... Es wonderful... La arañita... No, no lo voy a volver a hacer otra vez... Si... Si me puedo resuscribir, ¿en serio? Llevan los bugs de Twitch Prime... Ok... Jajaja La peña como... Encuentra un bug, tío... Y lo exprime ahí al máximo Como naranjas Ya ves, como naranjas Vale Ah, por aquí No encontraba el camino Tres rindos No hay que... Tres rindos No hay que... No hay que, estos no mueren tan exagerados como los Elfos de la noche En el WoW... mueren en plan... como si les mataras dos veces ahí y les arrancaras el alma del cuerpo y... ¿From beyond? ¿From beyond? Ruggins do it from behind Bum, cartografo de chisels Ya recuperaste el mapa, bueno... Son más chisels pero bueno... Casi, casi Vale, 50 monstruos, ¿Dónde? Si... How? Where? Este mapa es un cuadrado Es que ese es el problema, por eso digo que no deberían quedar tantos bichos, hemos hecho un cuadrado perfecto Bueno, aquí hay unos cuantos, hostia que un huevo Mira, un caosurf Beautiful Menos mal que no nos hemos ido Vámonos, vámonos No Pues... yo creo que podemos intentar a Chiri Bueno, creo que las suscripciones también pueden mirar cuando se hicieron Bueno, creo que las suscripciones también pueden mirar cuando se hicieron Voy a vender todo esto ¿Este? ¿El Carcaj? Ah, es de nivel bajo Pues fuera Pues, a ver, yo no recuerdo como era el mapa de Chiri No tengo una idea, así que me guiaras tú a Yabuse Hmm Y... me recomiendas que me ponga ya... Bueno, yo el concentrator me lo pongo contra Chiri y ya está, ¿no? Me lo pongo en ese momento Hmm... Yo estoy listo ¿Le damos? Eh... vale Vamos ahí Estamos subiéndome un nivel que no sé que ponerme Ah, pues míratelo Con calma Estas cuatro piezas de aquí, ¿vale? Que vamos consiguiendo, que son los Sacrifice Está el Dust, Midnight, Down y Noon Se ponen los cuatro de esta manera Y se juntan para crear el mapa de Chiri Entonces podemos ir por allá Sí, sí Sí, 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 sí O sea que quieres regalar una cuenta a alguien O sea, ¿puedes regalar una cuenta desde Twitch.com? No solo para suscribirte tú Esto es muy hardcore Muy hardcore ¡Vale! Vale Vale Bueno, vamos Fogmap... No sé, en AddCity... En las salas que hay tres bosses... No sé... ...cual es el que hay que matar primero Porque hay que hacerlo en un orden Uuuh Ok Es muy chungo ese nivel de mapa Estoy al 78, super noob Seguramente Es el boss final del juego Bueno, era uno de los bosses finales del juego O sea que es duro Vamos a mirarlo ahora Yo la verdad es que no lo sé A ver, también tengo... Estoy bastante sobrado de nivel Estoy al 91 Ahí está el 81 82 82 O sea que vamos a mirar a ver qué tal A ver si nos pegan demasiado fuerte A ver si nos duele mucho A ver cómo va Igual estamos demasiado... Esta es nuestra primera vez que lo vamos a hacer Ya cuando lo tengamos controlado Ya venid los que queráis Y os hacemos carril Sí, sí Ahora vamos a ir a probar A ver cómo es A enseñaros a vosotros cómo es también Si no lo habéis visto Y cuando lo hayamos hecho Entonces ya si queréis ayuda O queréis que abramos algún mapa O lo que sea Pues nos decís Y ya no os echamos una manita Pero por ahora Sería un mapa tier 2 En serio O sea Estamos en Ad City Y nos tira un mapa Por ahora los enemigos son mierdecillas Vamos a limpiarlo Absolutamente todo Que estoy subiendo de nivel Muy recamente Igual subo de nivel antes de Ad City Sería maravilloso Estoy con la barrita A punto No sé qué nivel se requiere La verdad para esto Habría que mirarlo Arriba pone Monster Level 70 Eh, pues es relativamente bajo Sí, pero sí que son bastante fuertes Sí, sí, claro Son más fuertes de lo normal Por eso hay que ir Por encima de ellos Está claro Ahora no voy a leer los comentarios ¿Cuánto se requiere? Me quiero concentrar aquí ¿Cómo? Eh, un momento Ah, ¿estás vendiendo? Ok Me espero porque aquí hay unas escaleras Voy a mirar allá atrás Que quedó una puerta cerrada Voy a revisar si se esconde Alguna criaturita No No había nadie Ok Vamos Es de nivel 70, sí ¿Eso es un boss? Eh, sí Pues abro un portal Y para arriba ¡Hola! Uh 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 Traveler Son dos Apex Vic, yo te lo pago Es lo más romántico Que me han dicho en muchos años Jajaja Vic, tío Estás muy necesitado, eh Ven aquí Que te damos amor Vale Venga, empieza a girar Y gira, y gira Uh Uh End of the inner nation Uh Vale, esqueletos Oh Ahí se han juntado Perfecto Por ahora están cayendo muy bien Va, han caído rapidísimo Fantástico Hagis primero la tía Luego el que hace ciclón Y por último el otro En el segundo boss Gracias Ragewolf Si, luego con Ragewolf Con Ragewolf también quiero hacer los mapas Con todos los que estáis por ahí Si, si, los que queráis Un directo me gustaría hacerlo en voz En el Discord Con la gente charlando y tal Estaría muy bueno Para coordinarnos y charlar Lo que pasa es que no sé si los mismos que están en el post O los mismos que están en el Discord Lo sé, lo sé Pero bueno, los que puedan Los que estén en el Discord pues que se vengan Vale, pues vamos a limpiarlo enterito Que yo creo que aquí subiré de nivel Y será epic Es que había un... O sea, son como tres bosses, ¿vale? Y cada uno hace una cosa Y cuando matas a uno Los otros dos se vuelven más fuertes Y cuando matas al segundo El tercero se vuelve súper fuerte Entonces, ¿qué pasa? Que hay una Creo que la tía Por lo que me lo habrá dicho este hombre Que lo mata el segundo seguramente Que mete sangrado Entonces esa hay que matar a la primera Porque si esa se queda a la última GG Vale, claro No, no importa aquí Entiendo Vale, vale Ok Pues sí, la verdad es que La del sangrado No se puede llegar A mí me puede llegar a joder A ti no lo sé A ti te da igual el sangrado, ¿no? Todavía no No tengo las botas Ah, vale Las botas, es cierto Que las botas te hacen inmunes Detonates, cuidado Vale Joder, ahora que estamos aquí Me van a comprar todo Madre mía Madre mía Tío, ahora que Ya lo ventes luego Es ese ponte en no disponible Es morfi, tío Es un buen morfi Está ocupado Ahora Es el momento Vale, esto es lo de Los tres bosses Tengo un poco de ojo, tío Con tus explosiones ¿Me la reduzco? Vale, primero la tía Va ¿Primero la tía o qué? Vale, ahora el del ciclón El de arriba Vale, el que estás apuntando tú ¿O qué? Y ahora es Y ahora es ¿Caen? Vamos Como si fueran mantequilla Nunca mejor dicho Teniendo en cuenta a mi boy Tenemos Tenemos Mucho daño Y mucho nivel ya para esto Pero bueno Era un mapa que no habíamos hecho todavía Queríamos grabarlo Y por eso al final se fue retrasando Por culpa de que Eso es Estuvimos con los problemas De personajes Que si yo también me cambié a la arquera Haya cambiado varias veces de personajes Entonces dijimos Vale, vamos a aplazarlo No hay prisa tampoco O sea Ya ves Lo hacemos ahora y ya está Y Y como Dios O sea Estamos aquí paseando ¿Sabes? Ahora ver a Chiri No se vaya a ser que me pete ahora con su reflect Y me mande a casa ¿Sabes? Si ves que te peta aún con el concentrate Me lo dejas a mí Ah, sí Me esperaré esa fase Y sí Te quedas correteando en esa fase Yo con Dimon lo hacía así Porque a él le jodía muchísimo el reflect No tenía manera de evitarlo con sus áreas Entonces era eso Yo lo hacía en esa fase No con ese personaje Con el otro Lo intentaré igualmente Bueno, pero yo era millón en esa Sí, sí No debería afectarme Voy a intentar Es que el problema Es que hay una cosa Que es lo que a mí me raya Alfa Y es que Con los nuevos cambios de ascendancy Tú tienes una ascendancy Que hace que Tus Endurance charge Te aumentan Aparte del daño El área of effect Y eso es lo que a mí me escama De que te pueda llegar A causar un problema Vale Es esta serie, ¿no? Sí Me cambio la gema Entonces, espera Voy a poner el concentrate de efecto aquí Vale Go Ojito, esquivar las cosas del suelo Vale Fase de invocación Limpia todo lo que se acerque Espero que el daño De las bolitas estas de Iron Man No me reflecten Vale 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 Vamos con el Vale, esta es ¿Esta? Ok Le puedo pegar Perfecto Que rápido cae, chaval Vaya palizón No me voy a poner la arma Otra vez ¿Cómo lo sabe? Cuidado con eso, ¡buena! Ok, jajaja. Corre, resucita. Damn, that hurts. Mira toda la experiencia que he perdido. Habéis visto, ¿no? He perdido dos cuadros de experiencia. Todo lo que me ha costado subirlo, al suelo. Acabo de fasear la fase de refleto. Vale. Y ya está. Ah, qué bitch. Tenía que haber subido a nivel con ella, joder. Esa explosión... Mira que tiene movilidad, eh. Pero bueno, te ha cogido desprevenido porque no te acordabas de esa habilidad. Ni me enteré. Se ve un aro de fuego enorme y digo, vale, no tocar el aro de fuego. No, no, no quedarse dentro era lo que había que hacer. No sabía que era lo que había que hacer, ¿entiendes? Mira que bonita esa armadura que hay. Sacrificada y al garp. Hostia. Mortal Rage. Eh, no sé cuál dices. Ah, ahí está. Oh, ya ves. Qué pena que sea, que no podamos llevar el skin. Pongete la modita de Atsil Step. Slink Boots, ¿no? Y toca a Toxic Seawear ahí, ¿sabes? Sí, sí. Lo hicimos antes, que lo necesitaba Jaya y no veas. ¿Me das permiso por...? Jajaja. Haz lo que quieras. Haz lo que te dé la gana. Ok. Os toca el mismo fragmento que a mí. Mortal Rage. Vale, pues eso ha sido chido. Ok, no ha sido tan difícil. El único problema es ese. No sabía que hacía esa habilidad. No sabía que tenía que salir. Me ha pillado totalmente desprevenido. Vi un aro de fuego y digo, vale, no tocar el aro de fuego. Pero... Era no quedarse dentro. Ah, bueno, Andrés. Al siguiente no te mata. Te vas a mover y ya está. Sí. Al siguiente ya lo sé. Ya la esquivo. Bueno, pues esa es la cuestión. Quería que vieseis... Como era el boss. Para que cuando lo vayáis a hacer, pues no os comáis el área que me comí yo. Y podéis evitarlo. Y ahora pues tendré que farmear lo que me ha quitado de experiencia. Hay que hacerla unas veces más para juntar los fundamentos para la Overast City. Sí. Mmm... Ok. Pues... ¿Lo hacemos otra vez? Ya seguir haciendo. Eh... Como quieras, hombre. Podemos repetirlo o hacer mapas únicos que tengo ahí. O sea... Podemos hacer de todo. ¿Qué quieres? Eh... ¿Qué quieres hacer? Ah... Sí, podemos hacerlo... Eh... Puedo hacerlo hasta un par de veces más. Vamos a hacerlo una vez más. Que fue realmente fácil. Y... Esta vez quiero Vendetta. Quiero matarla... Sin que me mate. Y repetimos... ¡Para llores! Entonces cuando quedáramos para que me des amor. Voy a hacerte... Voy a hacerte sitio este fin de... Bueno, el área y eso es maravilloso. Como suena tío. Tienes la... Es el ataque de Iron Man, tío. Y es igual. La... La... La primera peli de Iron Man. En la que... O sea... Cuando tenía que destruir el tanque. Que se acercaba un montón a la mano él... El sonidito. Yo creo que me he sacado el sonido de ahí, te lo juro, ¿eh? Suena exactamente igual. Más grave. No te creas, ¿eh? Era así. A mí me suena muchísimo más grave. Luego te pongo un vídeo para que lo compares y lo veas, porque es que yo lo recuerdo así, igual me estoy confundiendo yo y sí que tengo ahí el oído... Se me ha olvidado de tantas veces que he escuchado este. Pero te juro que lo recuerdo así. En una de las pelis, no sé cuándo, pero sé que era así. Vale, este es uno de los primeros bosses, ¿ok? Esto te pueden llegar a hacer mucho daño si tienen tres ataques. Uno es una mazada, otro es unas bolas y otro es un rayo láser, ¿no? Un blaster. Si te dan con el blaster los dos a la vez te pueden hacer daño. Bueno, ahora ya no lo sé con el nivel que tenemos. Pero recuerdo de que me han fusilado ambos al mismo tiempo y no veo así. No sé de verdad, llegó el concentrado de EF puesto. Bueno, da igual. Me encanta como suenan los bichos. Como que se chupan ahí para adentro. ¿Y para qué necesitamos los fragmentos? Para hacer Uber at City. Uh, vale. O sea, es más tocha, ¿no? Nivel superior. Comprendo. Y haces varias habilidades al mismo tiempo y cosas así. Pues que ganitas. De darle. A alguien le sobra un mapa de tier 812 que le sobra que me he quedado sin. Estamos todos igual, Razeworld. Se tocan muy poco, tío. Hemos tenido incluso que comprar algunos en Poutrade. Si, yo te digo. Hemos comprado los mapas. Se compran por dos chistes. No cuestan muy caros, ¿eh? Te vas a Poutrade y allí los puedes pillar. Están bastante bien. O sea, muchos mapas que me faltaban, ya sea para capturar el arma del boss para el panteón o cosas por el estilo. Las he comprado en Poutrade y fuera, tío. Te olvidas. Antes que estar ahí farmeando un millón de veces el mismo mapa para ver si te sale otro, mejor ir a comprarlo y listo. Te ahorras tiempo y... Y la gran paliza. Ah, pues no. No hay más, ¿no? Hay una puerta, ok. Ok, vamos al boss. Vale, pues igual. El tía... El... El... Ah, buf. Los dos juntos. Vale. Y ahora... Yo puedo apuntar. Si, tu apuntas y yo intento ir a por eso. Vale. Estaba cambiando el brazo. Vale, me he equivocado, ¿eh? Era este primero. Vale, pues si lo aguantas... ¿Lo aguantas? Pues ya está. Pues ya está. Just da igual. Si de... Da igual si nos hemos equivocado, ¿no? Que lo petamos igual. Bueno, la tía cayó, o sea que... O sea, primero la tía y luego era ese. El... Ah, ok. Es que yo me equivoqué. Cuando me paré un momento porque me quité sin querer el... Raid twist. Mmm. Lo que tengo es que... Sí. Gracias al panteón, cuando dejo de tomar daños over time, eh... Tengo un montonazo de refuerzo de generación. Entonces, eso cuando me están haciendo daño, me tomo el frasco para quitarme el Raid twist fire, y claro, se activa ese... ese rasgo del panteón, y me hace todo el escudo BOOM para arriba, ¿sabes? Mmm... De uno. Claro. Hay más cosas, por aquí también. Hay un monton de salas y todas vacías. Ok. Muy bien. Las buenas salas trampas a Yagusa. Toda la vida. ¿Te imaginas? Entras en una sala y la sala se desprende del suelo y te muere. Que es algo así, eh. Espera... Portalito por aquí por si muero... Que puede ser. Espero que no, porque sería dos cuadros más y ya sería mucho dolor. Así que intentaré esquivar eso como sea. Vale. Los chiquititos son soportables. Ajá. Que es tan tranquilo. Pero el grande ese es del ETH. Total. Pensé que iba a hacerlo. Estaba ya lanzándome al vacío. Ahora va a hacerlo seguro. No, pequeñinos. Se vuelve a ir. No he hecho lo de invocar ahora. Me hubieras vendido, porque me he quedado en plan, lo matamos y te vas ahí y yo... ¿Has soltado el objeto? ¿Te lo has soltado a ti? ¿Qué objeto? No, no suelta un objeto para luego invocar a la... Sí, el frasco que has cogido, ¿no? ¿Es el frasco? No, no. El objeto para invocarla luego. Ah, no siempre lo suelta. Ah, ok. Hostia, pues entonces hay que farmear aquí a saco. 15, 12. 15, 12. ¿Es en el map? Pues en Tier 5, tío, ¿por qué? Ya, esos mapas. Da igual. No lo vamos a hacer, ¿para qué? Tengo que quedar súper pequeño ya. Vale, ok, pues vamos a hacer entonces algún mapa de estos especiales. Ya formaremos más este entonces, por lo que veo hay que formarlo bastante. Tengo ahí para abrir una vez más, creo. A ver... Sí, tengo para juntar una más, pero ya está. No, no, no más. Así que, bueno, pues por ahora nos quedamos así. Tendría que poner estos así, pero sería más roñoso. Da igual. Mapa especial. Tengo por aquí el Acton's Nightmare, el Death and Taxes... ¿Cuál hacemos? Ahí usa. Deja cambiar la gema otra vez. Vale. Hacemos este mismo primero. Vamos a ir haciendo todos los que tenemos por aquí encima. Y ya otro directo haremos otros. A ver, vamos a hacer estos de aquí. Vamos a darle cañita. A ver a dónde nos llevan estos mapas. Ala, que raro se han abierto los portales. Los veía ahí como... Les daban parones. Uh, hay como cosas en el suelo, ¿no? Y fuego en el suelo. Sí, como de fuego. Suelo ardiendo. Areas apaches burn en área. Areas... Skeletons. Areas large mice. Areas contains large chests. Areas corrupted. No veo nada, ningún demonificación rara. Oh, shit. Hola. Venga, amuletos y mierdas. No habíamos matado a esta gente. Es que aquí no paran de revivir en este mapa. Ah, reviven. Sí. Restless death. Ok, vale. Eso es el restless death. Ok. ¿Y dan experiencia aunque hayan muerto? No. Qué pena. Sería un farm infinito. Oh, mira la música. Sí, esta música maló mucho. Creo que esta era la de la nana. Sí. Le voy a dar volumen. Qué creepy. Me encantan los esquerretos ruedas de Dark Souls. Son geniales. Lo escucháis, ¿no? Se oye bajito, pero... Lo tengo bajito la música, pero se oye. Ahí de fondo. Esto es súper tétrica. Nos hemos separado, tío. Eh, ya. Ya lo he visto. Eh, como son inmortales, pues habrá que buscar la salida, ¿no? Los difíciles no son, por suerte. Es el boss que los está resucitando. Ok. Ahora voy a buscar al boss. ¿Y luego se les puede matar? Sí. Ok. O se mueren directamente, creo. No se mueren. No, no puedo. Me encanta porque me da igual que hay un montón de gente. O sea, yo paso por medio como dios, eh. Como el dios del trono. Como el dios del trono. Específicamente. Yes. No eres el dios del martillo. No sé si has pasado por aquí. Ni yo sé si he pasado por aquí. Estos todos vivos. Ni idea, estamos explorando mapas. Si encontramos al boss, pues mira. Lo encontramos. Es que es enorme, eh. Hay que pasar alguna puerta para encontrar al boss. Es que igual es este. No creo que sea este. Thorn. ¿Se llama Thorn? Puede ser. Es el bicho más duro que me he encontrado. Creo que este es el boss. Voy a esperar a que vengas. Aunque está casi muerto. Estoy llegando, estoy llegando. Corre Hayabuse, corre. Aunque he visto hay un montón de loot. ¿Puede que ya lo hayan matado? No, no, no. Que yo sepa, no. No, no. Está aquí. No, era un cofre que abrí. Había un cofre ahí al lado. Este de aquí, mira. Pop, 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 pop. Ahí está, mapa completado. Actions nightmare. Bonus objective. Bueno, el bonus. Hay que conseguirlo porque estaba corrupto ya, o sea que. Ok. Y de repente, se hizo el silencio. Ya no hay nada. Es lo que me mola. Es que no sé. Me parecía súper chulo este mapa por eso. Lo de que no paraban de revivir y con esa música y cuando lo matas. Se hace el silencio, ¿sabes? Lo revivía con la música. Era una especie de bardo necromante. Como mola. Ahora sí que se les puede matar, ¿no? Está saliendo menos. Pero bueno, vámonos porque ya. Sí, ya lo que queda. Mora la pena. Son revividos. Y no dan experiencia, ni loot, ni dan nada. Claro, claro. Vale. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Parecía que había horto el mago, pero no. Ahora sí. Vale, pues vamos al siguiente. A ver... El siguiente es Death and Taxes. Muerte e impuestos. Impuestos a la muerte. La buscaré, me agrada esa música. Sí, búscala, tío. Sí, te la pones para dormir, ¿no? Qué creepy, chaval. Tiene que estar por ahí. No, pero está chula la canción. Sí, sí, está. Oh, este mapa es muy gracioso. ¿Por qué? Cuenta a los enemigos. What? Ok. ¿Hay que teleportarse? No. Ven, ven. Pues hay cero, cero. 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 Mira arriba lo de Zero Monster Remains. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo entenderás cuando llegues al final. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? Te puede hacer una sorpresa. No hay alguna cosa. Oh, my God. Sorprendeme. Ha muerto. No me ha sorprendido mucho. ¿Sigue vivo? Tráetelo, tráetelo. No le hacemos daño, no le hacemos daño. Ah, ok, ok. Hay que llevarlo a la siguiente zona. Hay que llevarlo al siguiente círculo. ¿Por qué no viene? Ahí viene. Cuatro monsters. Ahora es de frío, si te das cuenta. Mmm, sí. Está el suelo llenándose de frío. Hay que llevarlo a este tío. Y hay que quitarle el golem porque no para de tauntearlo el golem. Mmm, vale. Y aquí está el logro de frío. Ok. Hay que hacer que pise eso. Vamos, segundo John. Vamos. Sí. Muere. Vamos. Avatar of Winter. Vale. Movemos. Y seguimos. Ahora está de rayo, ¿ves? El dios del trueno soy yo. Muere. Veo su barra de vida en sus pies. No sé por qué. No sé por qué. Veo su barra de vida en sus pies. No sé por qué. Vamos. Luego venimos a lotear, ¿eh? Ok. Me he pillado yo alguna cosilla, pero sí. De ninja. Ahora tienes los tres. Ok. Ok. Me parece que sería de caos ahora. Ok. No, caos no, los tres. Vale, vale. Vale. Y lo tenemos que matar ya en esta ultima. Ajá. Eso sí, el bicho te da 10.000% de experiencia de lo que daría. Guau. Sweet. Me la necesito. Monchiri me mató. Debo recuperarla. Qué buenas hostias se está metiendo el cabrón. ¡Muere, bastardo! ¡Yes! ¡Counts complete! Mira, Terras 13. Está muy chulo este vez. Sí. Está guapísimo. Guau. Ok. Ha molado. Va fusionando sus habilidades. Si aún quedan bichos por ahí. Sí, las ermitas esas que va invocando. Muy guapo, muy guapo. Si no, yo te digo que intenté lootear yo antes de irnos. O sea que... Poco... Creo que ha quedado. Piense que habría un... Waypoint hasta el final, luego por el estilo. Bueno, va, un waypoint a cada una de las fases. Ah, vale. Ya lo cogiste tú. Sí. Menos mal que ha fallado el tiro. No me cortó el castillo de la puerta. Vale, pues yo no tengo más mapitas. Tenías tú un par, ¿no? Sí. Pues vamos a darle cañita a esas dos. Esta es mi pechera. Es la que llevo ahora. Que por supuesto, peor stats, me imagino. Sí. Sí, tiene peor stats y no tiene las cinco links. Así que... No gracias. Oh... Malestorm. Vamos allá. Malestorm of chaos. Este me suena, no sé si lo hice. Puede ser. No, no, no. No, no, no. Oh! ¿Ese fantasma? What? Sí, como el de Marvel. ¿Un fantasma de Marvel? De Marvel, no Marvel. Ah. El boss sirenas. Joder. Tenía en mitad de la vida y has flotado. Eh, sí. No sé por qué. Creo que las redes hacen daño. Y ahí esperando, digo, cuando le quede un cuarto de vida y... ¡Bum! El lover. El amante. ¡Seré tu amante, bandido! Ticket, map. ¡Banchic! Bienvenido. ¿Dónde? 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 ¿Atrás? En el 6, tío. Yo, de 9 para arriba. Yo ya no pillo mapas anteriores. ¡Banchic! Hola, Banchic. ¡Banchic! ¡Banchic! Gardens nivel 7, tampoco, eso es broza para mi, eso es mapa normal no parece? Eso parece por ahora, ah te has equivocado y has metido otro sabes? No no, el cuchillo bota, no mira arriba a la derecha pone Malestorm, eh un rojo, oh Ese no lo tengo Bien, menos mal que el día que me dijeron que con espacio se quitaba el menú ese macho Porque tapa media pantalla tío, cuando capturas a una bestia Tenemos ahí una entrada que nos hemos dejado no? Si Mejor o mejor es avanzar y hacerla y luego seguimos? Si, si mejor, yo creo que es mejor, tenía pinta de ahí de ser entrada al boss, tenía toda la pinta vamos Yo le digo limpiamos entero el mapa y luego ya... No entiendo, repite Te he dicho entonces mejor entramos y luego seguimos? Y dice no si mejor, 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 mejor limpiamos y luego vamos Ah no entendí, mejor seguimos y entendí lo otro, vale Claro claro por eso digo que no vamos a entender Tu golem venia rodando? Lo he visto rodando? Ok Que bonito show de luz Si, si cupo Cupo! Que bonito que? Que bonito show de luz Mi personaje cuando ataca Es un torbellino de dolor La picadora, lo llamamos la picadora La troceadora, picadora, oh! Vamos allá Manita, arriba! Muerte! Que poquitos bichos que me salen! Vamos! No puedo, tenias que salir por arriba, por donde estas yo, por donde estoy yo, osea, estais acorralados Aquí estan muriendo Mira que salen de a poquitos, dan dos, dos, dos Si porque hay muy poca zona donde pueden spawnear lo que le pasa Que pena Esto cuando es una zona amplia Es maravilloso Me suicido yo solo con mi, con el aura de fuego Me quito media vida ahi 8600 de escudo ya Con la pasiva que me he puesto la ultima Vámonos 12 monstruos no? Vale Los buenos, los buenos esquinitas Con el filo ahi que te chocan Esto como cuando vas a aparcar Y tienes ahi la columna Que la columna se mueve hacia tu coche Intenta raspartelo ahi Estuve intentando aparcar bien y la columna ahi moviendose Como en la madre que la pario A mi solo me pasa porque Me cuesta muchisimo menos aparcar en bateria que en fila, sabes? Vale Vale Portalo abierto Rock n rolla Rock n rolla Rock n rolla Espera, espera, espera que ni siquiera ha llegado Rock n rolla Producto Victor Un circuito Ese op bloody Color Vance Your Black Peque 昼 Y le salen tentáculos, oh dios mio que creepy Dios como grita chaval, me ha recordado a... ¿Cómo se llamaba? ¡Ocelot! Oceiros Oceiros Muy easy este mapa, si Otro mapita hecho Vamonos Vamonos aquí Vamonos que nos vamos Vamonos que nos vamos Ok Vale, para el siguiente déjame ver si tengo aquí Y si no voy a comprar un segundo Leap Slam Porque me da que pensar que lo voy a necesitar Ah, no lo necesitas Vaya menos se lo tengo yo también Tengo Leap Slam eh Tu siempre, no, no, ya lo tengo yo Ah, ok, ok, si Ah, vale Porque algo había leído en la descripción de ese mapa Que necesitaba Creo que este es uno de los que hice, si Creo que, creo que es el único que he hecho Que lo vi y dije, ah, voy a probarlo Si, si, que chulo Si, mira que voy сь Y ya se unian de que poner el salto para poder llegar hasta aquí Es que este mapa sin el salto no puedes hacerlo Hay otras habilidades de movimiento Que pueden teletransportarse de un punto a otro Si Ah, ok ¿Vamos para cuáles? Por aquí mismo Vamos a ir Es chulísimo Estamos dentro de una cúpula Supongo que no podemos atacar ¿Ese remolino hace daño? Si mira hace daño Me imagino que no podemos Atacar a los bichos desde fuera de la cúpula Por eso esta la cúpula puesta ¿Podemos ir atrás? Vamos a limpiar por atrás El phantom El phantom pain Estoy haciendo un contrato de brujo ¿Un contrato de brujo en donde? ¿En que juego? ¿En la vida real? ¿Eres un brujo? El pestiño ¿Donde Manu? El pestiño ¿Eres el pestiño? Mira aquí hay más Si se junta Y hay más hacia la derecha Ya los he matado Ya los he matado Ok Eso fue rápido Que guay tío Chulísimo el mapa Esa maza Parece un chupa chups No puedo llevarlo No puede llevarlo No puedo llevarlo Joder, ¿se ha curado entero? ¿Lo has intentado capturar? No, no. A ver, vamos a darle caña. Ahora le vas a la vida. Vale. Red. Y pop. Bueno, tiene la voz, la red esa, es como que... Hace daño, creo, en la red. Es que lo bueno de la red es que el bicho no se mueve, entonces no se puede defender. No puede moverse, no puede atacar, no se cura, no nada, entonces le baja la vida como más rápido. Y encima la red hace daño, creo que hace daño. O hay que bajarle un porcentaje, no lo tengo muy claro todavía. Espera, vamos a retroceder. Eh, sí. ¿Dónde? Ah, sí, ahí atrás. ¡Ah, no llego! No sé si hiciera pequeñito. Corpo Scoring. Traumataje. No hay nada. Me siento como Super Mario, tío. Ah, no, será Sonic. No hay nada. Estos mapas de arena de Mario son geniales. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tick'llas, no vale, la pierda, receta la pierna de Mario. Que le vuelvan a 10. ¡Mira! MGHT abajo, mira el mapa abajo. Pero no queda un poco, Elfa. Al ya grooves. Tu princesa esta en otro castillo ¡Oh mierda! Pues te voy a dar a ti igualmente. Jajajaja Titi tiri Titi Bueno, ya que estamos aquí Ya que estamos todos desnudos Vale, ahora si ¿Cómo se llamaba? O sea, ¿cómo era la melodía aquella de la zona de tuberías? No me preguntes eso por Mario Porque ha jugado al... Al... Dos, creo Y ya está Y ya está Vamos a hacer esto ¿Qué? Ok Oh, oh shit, ¿en serio? ¡Qué cabrón! ¡Eres, se mueve! ¡Aaah! ¡De vez se creemos! ¡A través del destino! Me ha petrificado Me ha petrificado Me ha petrificado No puedo llevarlo ¡Aaah! Debíamos limpiar este lado No pasa nada ¡Para, para, para, para ¡Muere! ¡Qué guay, tío! ¡Mapa más divertido, por favor! Sí, sí, muy guapo Sí, señor ¡Qué pasada! Aunque hay 24 monstruos Es que mira para abajo Está guapísimo todo Lleno de arena, los saltitos Los torbellinos tenían que hacer más daño O sea, tenía que hacer rollo Que tengas cuidado Que tengas cuidado de saltar Y no caer en un torbellino Porque te pueda o empujar O hacer daño O bajar la vida y a saco, ¿sabes? Muy guay, sí, señor Ok, pues vámonos Me recuerda a la pelea con... Con Alakir Hostia, ya ves Vender todas estas Ha dicho Ragewolf Mierda, es que se... Déjame decirte tu historia Esas... Son las del Super Mario 3 No me acuerdo a que Super Mario es Pero... Las canto, sin más Sin compasión ¿Ironcirclet? Vale Vale Tengo una carta ahí ¿Qué es esto? Ah, Jewelery Bah Cinturón Que será Kakota Más Jewelery Un anillo Bah Ok, pues nada gente Hoy hemos completado Lo que tenía pensado En horita y media ¿Ha estado bien? Ah... A mí me viene feo Me derrito Tienes la vida que tienen alfa A mí me viene feo y me derrito Si, a ver Tenemos bastante nivel Tenerlo en cuenta Estoy a nivel... ¿Qué? 91 Estoy a punto de subir al 92 Hubiese no subido al 92 No hubiese sido para Chiri Que me dio la palmadita ahí En la espalda y hizo ¡Pah! Y me deleteo Me quitó dos cuadros de vida, eh Dos cuadrazos de vida, chavales O sea... Duele mucho morir a estos niveles Duele un montón Así que cuando estéis a punto de subir a niveles altos Terminar de subir Y luego hacéis locuras No hagáis como yo Ya... Aprender de mis errores Por favor Pues nada gente Espero que os haya gustado el directo de hoy Y en el siguiente pues intentaremos seguir con los mapas Vamos a intentar llegar hasta los cuatro cabroncetes Que están en el centro Vamos a intentar seguir rellenando latras Mira, ya se ven por aquí los que acabamos de hacer El de down taxes y esas cositas Ya se ven por los sitios Mira, ahora ya me salen en el Cartographer's Extance Me salen dos Porque seguramente me faltaban los especiales Y ya los hemos completado Así que guay Mola, mola Pues lo dicho gente Nos vemos en el siguiente directo de Path of Exile Alfa, corto y cierro Chao, bye, bye, bye Hasta luego ¡Gracias!